Este sábado en Sucesos, Jorge Cura entrevista a Gerardo Reyes. El túnel atravesaba la frontera y llegaba a esta zona industrial de Otay Mesa, en San Diego. El periodista colombiano con más reconocimiento a nivel internacional, director de investigación de la cadena Univisión y periodista del Nuevo Gérald, revela que Barranquilla hospedó al reconocido capo de la droga en México, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo regresa de Barranquilla entusiasmado con el negocio y se dedica en principio a pasar droga de los carteles de acá y parece que lo hace muy bien, tanto que los colombianos no lo decían El Chapo sino El Rápido. Gerardo Reyes, este sábado en Sucesos, programa que usted no se puede perder.